Yo creo que en realidad la locura de hacer un diario tenía que ver primero con que vos entendés que es el día de hoy que para la intelectualidad la prensa escrita sigue teniendo un peso más allá de lo etéreo de la palabra, de la televisión o de lo que fuera. Toda esta camada de periodistas miraban de manera... o sea, la televisión de la Tinelli, ¿está? Digo, ahora lo vemos a la nota haciendo tele, porque necesitó reconvertirse y renovar como sistema. Pero en esa época el que hacía tele estaba mal visto. Pero no solo el izquierdo o la derecha, o sea, el periodista de gráfica detestaba a los que hacían televisión y miraba feo a los que hacían radio. En ese sentido, yo dos años después más o menos que ya entré a Clarín a trabajar, empiezo a hacer este programa de televisión y fui como las primeras que seguía manteniendo la gráfica como método de vida y empezaba a incursionar en la tele. Pero en esa época, y me miraban raro, o sea, yo era... claramente estaba vendida a los demonios, digamos. Así que creo que en realidad la apuesta a hacer un diario básicamente fue... Ellos querían destruir Página 12. O sea, era como una especie de... ya te digo, o sea, terminaron inventándome a mí para copiar de Página 12 que tuviera una periodista mujer cubriendo a Menem, ¿entendés? ¿Sentás que lo logró en ese corto tiempo? ¿Destruir a Página? Sí, en ese año que duró... No, 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 porque en realidad se habrán quedado con una intelectualidad así muy... Se quedaron con los lectores del PC. Yo la verdad que no recuerdo ahora porque no estaba en eso, este... Digamos, yo lo recuerdo con mucho romanticismo la época, ¿no? O sea, más allá del negocio, de la plata, de lo que fuera, pero digamos, yo lo... Primero soy una agradecida porque me fogué como periodista, como redactora en esa redacción. Segundo, porque tenía unos maestros brillantes. O sea, la verdad que era un placer. Vos, ahí, digamos, se caían, este... Era un placer quedarse post-redacción, escuchar cómo hablaban, lo que discutían. Realmente era, digamos, lo que no hay, ¿no? Hoy ves la mediocridad de algunas redacciones y decís chau. Estamos hablando de redacción de Máquina de Escribir, también. Las últimas redacciones de Máquina de Escribir. Fue redacción de Máquina de Escribir. Sí, fue redacción de Máquina de Remington. Y de Ginebra, los sábados a la noche para el cierre. Que juntaban la plata y como yo era la piba, la che piba, me mandaban a mí a comprar a la esquina, digamos. Sí, era redacción de borrachos, de, digamos, de intelectuales, de vueltas de todo, de nostálgicos, de llorones. Sí, era como un pedazo de los 70 anclado a los 90. Una cosa rarísima. ¿Cómo analizaste ese 90? ¿Pesé, se cae el muro de Berlín? ¿El comunismo es el proceso y sale un diario acá? O sea, ¿ya estaba mal parido de entrada? Sí, fue anticíclico absolutamente. O sea, claramente fue un aborto de la naturaleza. O sea, no tenía razón de ser. Yo insisto, digamos, yo lo digo de manera casi resueña y con mucho romanticismo y con mucho cariño hacia toda la gente que estaba metida en esa... Que de hecho es el día de hoy que nos cruzamos y tenemos como un guiño en común, ¿entendés? Pero sí, era, o sea, era solo perder plata. Era claramente perder plata. No tenía otra razón. Porque la verdad que era, desde todo punto de vista, una batalla perdida de entrada. ¿No es posible eso hoy? Que un... Sacando el oficialismo, que otro partido saque un diario todos los días, lo peleé... Yo te digo la verdad por cómo están hoy las situaciones y las cosas. El PC argentino, porque básicamente se financiaba con la plata que venía de Moscú. O sea, no había otra manera. ¿Entendés? Cómo se financiaban las campañas de recolección de café a Nicaragua unos años antes. ¿Entendés? O cómo cuando vos terminabas la escuelita de 1, 2, 3, terminabas yéndote a Moscú pagado por el partido. ¿Entendés? Una cosa insólita. Esto hoy no existe. Imaginate que ya no existen los partidos. Los pocos partidos que existen, digamos, viven del Estado. Se financian como se financian. Digamos, no, sería como medio una locura. Y además ya tampoco hay tantas utopías. O sea, claramente lo que sucede hoy es que ya no quedan un tanto por qué luchar. Realmente. O sea, los 90 convirtió en individualistas a la mayoría, digamos, de los actores. Hoy lo que tenés son políticos que tienen ganas de comprarse a fulano, mengano, sultano como periodista. Pero, digamos, nada más. Y todo cambió mucho. O sea, yo, por ejemplo, lo que noto en el periodismo en general y en su relación con los partidos políticos o con los dirigentes políticos, es que cosas que para mí hace 15 años atrás o 20 años atrás, porque la verdad estamos hablando de 20 años, estaban como prohibidas, claramente prohibidas. Como vos tenías una línea ética, una conducta, etcétera, hoy son moneda corriente. Hoy son moneda corriente. ¿Qué hace? Mira, yo me acuerdo, lo que pasa es que fue una especie de... Bueno, ahí lo que pasa es que es para hablar bien de sur y mal de Página 12, digamos. Te cuento otra... Bueno, estamos buscando eso. Bueno, yo te voy a contar una anécdota que a mí me marcó la profesión. O sea, me marcó esta cosa que nosotros teníamos por influencia del diario de cierto espíritu militante por encima de nuestra profesión periodística. Yo me acuerdo de una vez, en ese momento Menem recién empezaba el gobierno y Cafiero todavía era el presidente del PJ. Y hacían una cosa medio absurda, pero que, bueno, estaba bien, que era que todos los martes Cafiero iba a desayunar con Menem, él, como presidente del partido, desayunaba con el presidente. En ese momento había un ignoto abogado riojano que tenía un insólito puesto, porque nadie entendía ni para qué era, que era secretario legal y técnico de la presidencia y se llamaba Raúl Granillo Campo. Yo lo había conocido en un viaje de la Rioja a Buenos Aires, qué sé yo, entonces empiezo a darme cuenta que este Raúl Granillo Campo participaba de estos desayunos y tenía muy buena información. Entonces lo descubro, lo detecto como fuente, como Gabriela Zarruti era la periodista de Página 2 y andábamos para todos lados más o menos juntas, le digo, che, ¿sabes que tengo que ir a hablar con este hombre? ¿Qué sé yo? Porque no me acompañas y si te lo presento. Buena onda entre colegas. Vamos a hablar con él y nos cuenta que en ese desayuno Menem y Cafiero habían acordado ver la posibilidad de rematar, digamos, de vender Campo de Mayo. Bueno, como una especie de, este, había todo un proyecto atrás que era sacar ese lugar. Imagínate que todo lo que fuera avanzar contra los militares yo ya compraba enseguida, o sea, decía, está todo bien. Entonces el propio Granillo Campo y después Cafiero, que nos lo, no, Granillo Campo nos dice, el tema es el siguiente, no lo publiquen todavía porque si no va a haber más, digamos así, lobby en contra que otra cosa. Les tiro el dato para que lo tengan, cuando esté el decreto listo yo les aviso. Obviamente yo, como buena chica que era, y periodista y además pensando que la causa lo valía, vuelvo al diario, le comento a mis editores, digamos, a Dualde y a todos los que estaban, le digo, miren, hay un compromiso de no publicar, pero les doy la información. Bueno, todos coincidimos en que la verdad estaba bueno, digamos, no publicarlo como tal, no se publica. Al otro día, tapa de Página 12. Yo obviamente me quería morir porque decía, ¿cómo puede ser? Y bueno, simplemente Página 12. Tenía la información, digamos, el periodismo estaba por encima de, no me importa qué pase con esto. Habían llamado a Cafiero para chequear la información, Cafiero les dijo que sí, dos fuentes adentro, tapa del medio. Entonces, digamos, esas eran parte de las diferencias. Yo igualmente aprendí la lección y dije, nunca más me compro la de militante, a partir de ahora periodista. Pero, digamos, estaba esa mezcla todo el tiempo. En este caso te la cuento para bien, calculo que debe haber habido otros casos que para mal, ¿no? O sea, digamos, pero en realidad estaba toda esa mística. Toda esa mística. Gracias. Gracias.